Tabletas con resolución 4k si te estás preguntando por ellas ya son una realidad comercial bienvenidos a OMA Geek Express del 8 de noviembre de 2013 Panasonic presentó y le puso precio a su primera tableta con resolución 4k se trata de la TOGPAC 4k un equipo de 20 pulgadas y que cuenta con 230 píxeles por pulgada claramente en resolución de ultra definición esta máquina llevará windows 8.1 pro posee 254 gigabytes de almacenamiento interno 8 gigabytes de ram y todo el procesamiento estará a cargo de intel y nvidia quien proveerá la máquina con una gpu geforce 745 m sin duda parece un monstruo de tableta aunque sus únicos detalles son la batería y el precio se habla que sólo tiene una autonomía de dos horas y un costo de 6 mil dólares instagram tiene un problema de drogas pero no me refiero a que sus empleados o los usuarios la consuman más bien a través de las publicaciones que se hacen en la plataforma se está generando un tráfico ilegal de sustancias ilícitas es por ello que la compañía quiere cortar de raíz la situación y la venta de estas sustancias y para lograrlo comenzará con un bloqueo de hashtag y la restricción de ciertos criterios de búsquedas claramente todo relacionado a drogas ilegales si hacías negocios por instagram tus días de walter white están contados algunas de las drogas que se venden por instagram son sustancias anfetamínicas como el md m a el g flex saldrá de corea del sur para comenzar a venderse en países europeos así le informó directamente el y adelantándose a su competencia dando avisos que su primer teléfono con pantalla curva llegará a parís a través de la compañía orange el precio se desconoce pero si se conoce el de corea unos aproximados 940 dólares un poquito elevado no recordemos que el g flex fuera de la obviedad de ser curvo cuenta con un procesador snapdragon 832 gigabytes de almacenamiento cámara de 13 megapíxeles y un peso de 177 gramos si estás en europa piénsalo bien porque que lo lleve orange significaría que estaría disponible también en países como inglaterra y españa nos vemos el próximo lunes no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y visitar omageek.net para informarse todos los días de lo más nuevo de la tecnología nos vemos y